¡Suscríbete al canal! ¡Tómame! ¡Tómame la gamba! ¿Cómo estás? Si mi casa se te ve muy bien. Bien, contenta. Feliz. Estás feliz de la vida. Feliz. ¿Y por qué? Ustedes me hicieron feliz. ¡Nah! Desde que entré a este estudio. A mí el estudio me pone contenta. Estoy más cómoda. A los 15 años empecé a trabajar. Claro. Toda una vida, Silvia. Toda una vida. Recién decía 50 años, más. Yo tengo 71 años. No parece, por eso lo digo, porque agradezco a Dios. No, tú eres espléndida. Estoy espléndida, por eso agradezco a Dios. Pero digo. Verá que habría que aplaudir a una mujer que de entrada dice la edad sin que... ¡Bravo, Silvia! ¡7-1! Sin que nadie le pregunte. Y dice, hola, ¿qué tal? Tengo 71. No me saqué ni me puse. Porque estoy bárbara. Y claro. Estoy contenta por eso. Pero yo estoy más cómoda en un set de televisión que en el living en mi casa. Mirá vos. Por eso digo, ustedes me hicieron feliz. A mí no me gusta mucho hacer reportajes porque no me gusta mucho hablar de mí. Ahora, después de esto que digo, ustedes no hablarán. El monólogo de Silvia. No, te vamos a preguntar igual. Yo me encontré con los periodistas que hay acá, con técnicos que hace mucho tiempo que no veo, con gente que me dice, hola, qué bueno, qué bueno que volvés a trabajar. ¿Qué programa recordás mucho de acá de Telefe, tuyo? Que le tenés mucho cariño. ¿Sabes qué? Yo en Telefe no he hecho muchas cosas. Yo he hecho mucho en el 13, he hecho mucho en el 9, en la época de Romay, cuando hacíamos Alta Comedia, la Cruz y Marisa Cruz. Te hablo de muchísimo. No, no, es que la lista es infinita. La lista es infinita. Pero en Canal 11, yo no he trabajado mucho. Yo no sé, está bueno recordar que no he trabajado mucho porque todavía tengo mucho tiempo de vida como para solucionar ese tema. Ese tema, sí, ese tema. Silvita, decís que el set es donde más plena te sentís. ¿Has destinado muchas cosas por esto, por la televisión, por el amor, por la pasión al trabajo? Mira, antes de tener a mi hijo Rodrigo, sí, sí, vivía absolutamente para el trabajo. Pero cuando tuve a Rodrigo, no, ya la cosa cambió. Yo prefería estar con Rodrigo. Eso creo que la carrera un poquito te lo... que el ambiente un poquito te lo cobra. Cuando vos... Bueno, tal vez al nacer de hijo, el eje se te corrió, ¿no? Se te corrió y estoy feliz porque es lo que... es mi único hijo. Está trabajando en Miami, está lejos. Es lo que más amo, talentoso. Nunca entendí por qué tuvo que ir a trabajar a otro lado, porque compañeros de ustedes recién me estaban diciendo y hablando de... hablando de su talento y de su hombría de bien. Es una buena persona. Y lo extrañaba, me imagino, entonces. Esto me extrañó muchísimo. Vas a visitar... Pero ahora, gracias a Dios, que viste que con todo... Cha, cha. Usted me maneja Skype, Facebook, todo, me imagino. Yo no manejaba nada, pero hace tres años mi hijo se fue, ahora manejo todo. Él hace... ¿Cuánto que es allá? Tres años. Tres años, en Miami. Y trabaja para Telemundo, ¿no? Sí, claro. En Miami también y canta, y canta de todo y tiene su lindo departamento. Y ese talento artístico lo heredó de vos, me imagino. Yo también me imagino. Yo creo que sí. Claro. Yo creo que lo ha heredado de mí. Sí, de vos, de vos. ¿Y el amor? ¿Hay algún caballero que flirte ese cuerpo de sirena? Bueno, hay muchos. Hay muchos, pero yo ya desaparecí. En ese aspecto desaparecí, yo ya me retiré. ¿Se retiró? ¿Se retiró las pistas? Y sí, me retiré. ¿Por qué? No hace más el amor que ella. ¿Por qué, Silvia? Porque yo lo veo a usted y digo, ¿cómo puedo llegar yo a acceder? Pero este cuerpo latino, Silvia. Pero de verdad, Silvita, no. No le digo yo, pero tengo un par de amigos potentes, ya. Un sub-50, ¿eh? ¿Un Diego Díaz? Sí, yo estoy para cumplir 43. ¿Un Diego Díaz, 46? ¿Un? Tengo 48, 49 potables, ¿eh? Que podrían darle una alegría, doctor. A ver, yo te... Doctora, te quiero. Licenciada Montanari. Doctora. Bueno, este... ¿Se retiró? He vivido tan... Claro. Pero espere, antes de retirarse... Todo lo que he querido, lo he tenido. Claro, la vivió bien, entonces. Muy bien. No tiene quejas de lo que ha vivido. No, al contrario. No, no, al contrario. Se retiró jugando bien, como el Beto Alonso. Bien. Primera, pero ¿cómo? Se retiró en plenitud. Primera. Pero si invitas, fue un momento que viste, ya está. O sea, suficiente para mí. Sí, sí, sí. Ya está. Como yo te decía, pasé por todas las operaciones. Ay, qué lindo. Como que... Digo, Laura. Cuando se sentó... Yo jamás pisé un quirófano. Jamás. No tiene la cola hecha, dijo. Y Nora me pisé. Así, no lo pisó, la llevaban alzada. Claro. Nora Carpen en la obra. Y yo digo, pero la cola es natural. Pero hablando un poco de eso, un poco del amor que está y que no estuvo, y un poco de tus 71 años. Sí. ¿Le has tenido miedo al paso del tiempo y por ende le tenés miedo a la muerte o has sido más relajada en ese sentido? No, 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 no. No. Porque yo de verdad cuando te digo, me siento tan bien, por eso puedo decirte, mi edad se me llena la boca diciendo, yo tengo tantos años, 71 años, gracias Dios mío, que puedo llegar así. Porque de verdad estoy bien. Vos los sentís bien vividos y felices cada día. Y yo he vivido todo, todo lo que he querido, ¿eh? Bastaba pensarlo un poquito. Qué pedazo de estilo, ¿eh? Todo, 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 todo. Bueno, yo me acuerdo que vos fuiste una precursora, cuando vos salías con Grandinetti, que era como toda una señora más grande. Claro, era una precursora. No era tanta la diferencia de edad. Sí, sí, era tanta. Sí, ¿cuánto era? Ah, no parecía. Sí, era tanta, era tanta. Yo tenía 39 años. Sí. ¿15 años? No. ¿20, no sé? No, vos tenías 39 y él. La diferencia, 16 años. Por eso no era tanta, amor. A lo mejor en ese momento éramos más pacatos, era como una cosa... No se hablaba mucho del tema, pero me imagino que desde que el mundo es mundo, papi, pasa esto, ¿no? ¿Y qué decía él que le gustaba de vos? Eres una piba, yo tengo 44, vos tenías 39, mirá. Yo tenía 39. Esa, el año anterior yo me había separado, entonces voy a hacer una temporada a Mar del Plata. Entonces voy como la soltera más codiciada. Claro. Cuando aparece Darío, entonces ya decían, ya había aparecido Darío, yo estaba con alguien al lado, entonces decía, y bueno, y Darío que dejó dos de 20 por una de 40, como que yo era una cosa desechable. Sí. Este, 39 y él tenía 23 años. ¿Y estuvieron cuánto tiempo juntos? Dos años. Dos años. ¿Y el mito de Grandinetti? Es Grandinetti. Es Grandinetti. Lo confirma. El mito lo confirma, es Grandinetti. Y el aplauso para Darío. ¡Gracias, Darío! ¡Gracias! El mito de Grandinetti es Grandinetti, dice la señora. Y cerramos. Ahora, una vez que estás con un Grandinetti, ¿todo parece chiquitetti? Después. No, no. ¿O después? Porque claro, uno dice como, primero me comí el chiquito, era grandote, ¿cómo es? No tiene mucho que ver. No, no, es verdad. Es como el tango. No sobrevaloremos el tamaño tampoco. Esto no le quiero sacar mérito a Darío para nada. No. No, no, no. Si no es como el tango, señora. Si no es como el tango, se muere. Después, ¿qué importa del después? Pero digamos que no. No, vos sabés, ustedes saben bien que no es tan importante. No, no, yo sé más que él, yo sé. Bueno, pero no es importante eso, es de acuerdo a cómo uno lo utilice. Claro, exactamente. Igual los varones sí, somos muy de eso, siempre hablamos con las chicas. Sí, los varones son más entre ellos. Ustedes hacen las que el tamaño no importa, pero el varón dice, ¡eh, no sabe cómo la tiene, Pirlo! Claro. Es como que es muy de vestuario, ¿no? Sí, y la relación que más te duró, el amor que más duró en tiempo, ¿tuviste eso de relaciones largas? Sí, el papá de mi hijo, con el papá de mi hijo. ¿Cuánto tiempo? 12 años. Ah, una eternidad. Él dice, él dice, fue una eternidad. Fue una eternidad, claro. Sí, sí, sí. ¿Y siempre quedaste en buenas relaciones con tus parejas o...? Sí, 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 sí. Está bueno eso. Está bueno, es muy importante. Porque son personas queridas de tu vida y por qué quedan mal después. Muy importante. Y hubo algún amor que no conocimos, así que muchos, muchos. Casi todos. Vale, arranca. Vamos, espera. Vamos, sí, ya. ¿Sabes qué tenemos? ¡Qué rico! Nombres no, nombres no, apellidos nada más. O iniciales, o iniciales. apellidos y edades. Nunca, nunca. Nunca, José nunca. Yo estoy muy orgullosa por esto. Pero se mantenía, era fácil mantenerlo en secreto. Sí, sí, cuando uno quiere mantenerlo en secreto, lo que sea, sí se puede. Hoy sería más difícil para ese Silvio Montaneri que guarde estos secretos de amor con Twitter, con Facebook, con la prensa, con los papás y con todo. ¿Sería más difícil o se puede...? Cuando uno quiere algo, nada es imposible. Nada es imposible. ¿Le gusta más la modernidad ahora o le gusta más su época? La época de juventud que viviste. Y claro, sí, lo extraño, me gustaría tener otra vez 40 años. O tal vez 50, ¿eh? Supongamos 50. Tal vez 50. Muy bien, ponele 50. Porque antes la mujer a los 40 estaba maravilloso. 20 menos, estamos hablando de 90. 50, ponele 50. ¿A quién? Estamos hablando de 94. Tengo los papis para ofrecerte. Tengo un Heredy, tengo un... Luciano Castro, Luciano Cáceres, Furriel. Y ponele Heredy también, si querés. Para salir una noche, una noche. ¿Tenés alguno? Un León Montero, ¿por qué no? Soy muy galán, y además es muy buen actor. Un sonidista, se está la gente dando acá un sonidista. Dicen, se están apostulando. Vamos a pensarlo. Vas a pensarlo. Ahora tengo más necesidad de pensar. No debe ser fácil de seducir. Porque es inteligente y debe ser exquisita. Uy, pero si llegás a seducirme... Por eso. No lo podés olvidar. No lo vas a olvidar más en tu vida. ¿Viste? En tu vida. Bueno, lo cierto es que estás volviendo al teatro. Vamos a hacer Mujeres de Ceniza, el... Gracias a Dios, el viernes primero, que es el Día de la Pachamama. Ah, mirá, el Día de la Pachamama. Ah, el Día de la Pachamama. ¿Cuándo, papi? El primero. El primero de agosto. ¿Sí? ¿De agosto? Sí, viernes primero. Mujeres de Ceniza, cuatro mujeres tan distintas. Eso es lo que me gusta, además de la obra. Nora Carpena, que te la mencioné recién. Mercedes Carreras, Zulma Fayard y yo. ¡Qué cuarteto! Somos... Sí, sí. Está muy lindo. Y me gusta mucho la obra. Mucho oficio hay ahí. Hay mucho oficio. Y ganas, y ganas. ¿Sabés qué hay? Que no veo mucho, últimamente, pasión. ¿Vos podés creer? No hay pasión. Sí, lo puedo creer porque lo vemos. ¿Qué hay tan claro? ¿Qué hay tan claro? Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar que mi padrino era Ibañez Menta. Hacía las obras maestras de terror. Sí, no, yo me acuerdo perfecto, pero vos te acordás un poquito. Sí, yo me acuerdo perfecto. Yo me acuerdo que entrábamos a las ocho de la noche y empezábamos a grabar. ¿Vos creés que en algún momento nosotros íbamos a preguntar, a ver, ¿cuándo estamos haciendo unos minutos de más? ¿Cuándo vamos a cobrar más porque estamos haciendo un...? No, no, se hacía lo que tenía que hacer. Nosotros entrábamos y era tanta la pasión y las ganas que grabamos toda la noche y entonces todo el día y entonces... No quiero tirar grosso el titular, pero... Y sentí que eso te pasa ahora, ahora con los ensayos de Mujeres de Ceniza. Exacto. Que la vemos donde, Silvita, ¿dónde te podemos ver? Que la vamos a ver en el Teatro Picadilly. Sí. Muy bien. Vamos a llevar la cámara. El viernes vamos a estar ahí en el Teatro Picadilly para ver a estas mujeres deliciosas. Sí, cómo me encantaría que la vieran. Vamos a estar ahí. Sí, cómo me encantaría. Silvia, muchas gracias por haber venido. Un placer. Que tenga muchos éxitos como ha tenido en toda su carrera. Ay, mirá, Dona Carpe la está llamando. Está llamando. Bueno, nos vamos a ver. Es que, pará, pará, pará. Silencio. Es que, a ver. Darío Grandinetti. Ay, te quiere hablar con vos. Llévatelo. Se queda en la línea privada. Ya volvemos con Masterchef. Ya va, ya va, ya va. Gracias, Silvia. Atentelo. No, no, no. Si te sientes como un cuarto sin el cuarto.